¿El reggaetón inició a colarse en el K-Pop? ¿Quién fue el amo de los Melon Music Awards? ¿Fallece el padre de famosa actriz? Park Shin Hye estrena su nuevo drama Siwon atacado por internautas coreanos ¿Los hackeos en Instagram siguen? ¿Y los últimos lanzamientos de 2018 en el K-Pop? ¿Qué dijeron que esta semana no habría video de chisme coreano? Pues se equivocaron porque en este video les cuento todo lo que ha pasado en el mundo del K-Pop Y del mundo Hallyu durante la última semana Así que sin más que decir, empecemos con este video No sin antes recordarte que te puedes suscribir y activar las notificaciones Para que así YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-Pop Recomendaciones o temas de Corea del Sur Mincy, ex integrante de 21 Ha revelado su nuevo single All of You Say esta semana Este nuevo single se trata de un tema en inglés Lanzado como regalo para sus fans de Norteamérica Debido a su próxima gira por esta parte del continente Lo que llamó la atención de este nuevo single Fue que es una fuerte combinación de K-Pop con Reggaeton y Hip Hop El tema según su agencia fue pensado en el público extranjero Por ello la gran influencia de Reggaeton en la melodía Este podría ser el inicio de la inclusión del Reggaeton dentro del K-Pop Esta semana también quien dio una sorpresa a sus fans fue Kyuhyun de Super Junior Al aparecer durante el último concierto de Super Junior en Japón Kyuhyun utilizó su descanso del servicio militar para visitar a sus compañeros de grupo Y aprovechó para agradecer a los fans por el amor que han mostrado Compartieron fotos a través de sus redes sociales donde se muestra a todo el grupo junto Recordemos que Kyuhyun se enlistó al servicio militar el día 25 de mayo de 2017 Y será dado de baja el 24 de mayo de 2019 Dog2, un rapero coreano, indicó que lanzará una pista próximamente En donde desde su punto de vista narra la historia que vivió recientemente luego del escándalo En el que acusaron a su madre de fraude What's What You Say será este nuevo tema que será lanzado el día 3 de diciembre Por otro lado, un grupo femenino que ha iniciado a hacer sonar su nombre en el mercado internacional de la música Es Red Velvet que esta semana, luego de lanzar Really Bad Boy Logró ser número uno en las listas musicales de K-Pop Pero unos minutos después, logró ser número uno en 17 países del mundo en las listas de iTunes Los Melon Music Awards se llevaron a cabo el día 1 de diciembre en Corea del Sur Y durante la ceremonia del sitio musical más grande de Corea Se premiaron a los grupos de K-Pop que más ventas y récords tuvieron durante 2018 Algunos de los ganadores fueron BTS, 101, Icon, Blackpink, EXO, TWICE, GD Idol, Roy Kim y más Y hablando de los Melon Music Awards, BTS fue el artista más premiado de la noche Llevándose a casa 7 premios en total Mejor Artista del Año, Álbum del Año, el Premio al Artista Global, el Premio a la Popularidad, Mejor Rap Hip Hop Y el Kakao Hot Star Award que es otorgado por el patrocinador más grande de los Melon Music Awards Kakao Talk BTS fue el único grupo en llevarse 2 The Sanks en los premios más importantes de la noche En esta edición de los Melon Music Awards 2018 Por otro lado, BTS durante la noche hizo su presentación con los temas Fake Love, I Played Part II y Idol Durante su discurso de premiación, BTS agradeció a su fandom por todo el amor y apoyo que le han dado al grupo Porque sin ellos, en propias palabras de los miembros, no serían lo que son ahora Por otro lado, aún no termina el año y las muertes dentro del mundo de las celebridades no cesan Esta vez fue el padre de la actriz Kim Hee Sung, a quien reciente vimos en el drama Room Number 9 El día 1 de diciembre en Corea del Sur se informó que el padre de la actriz había fallecido durante la madrugada Por lo cual, la Idol se trasladó al hospital y posteriormente al centro fúnebre del hospital Donde el día 3 de diciembre se llevarán a cabo el acto fúnebre Nuestras más profundas condolencias a la actriz Kim Hee Sung Por otro lado, el día 1 de diciembre se estrenó el primer episodio del nuevo drama de Parching Hay Memories of the Alhambra Durante la conferencia de prensa del drama, los dos protagonistas dijeron que esta historia causará que el público Se quede enganchado en el drama desde el primer episodio Pues se sorprenderán con la producción, la historia y la combinación de tantos géneros dentro de una misma historia Hyun Bin dijo que será una historia en la cual lo verán actuar de manera muy diferente a sus anteriores dramas Y Parching Hay dijo que quedarán atrapados por la realidad aumentada que predomina en la historia de Memories of the Alhambra Y la mala suerte continúa para Lee Jong Suk Luego de que hace algunas semanas se informó que había sido detenido Anteriormente se había rumoreado que Siwon de Super Junior había sido hackeado en Instagram Y luego de no confirmarse esta situación El que sí pudo haber sido hackeado pero los delincuentes cibernéticos no tuvieron éxito fue Lee Jong Suk Recientemente el actor compartió una captura de pantalla a través de Instagram De una notificación de la misma plataforma diciéndole que su cuenta había sido vulnerada desde Daejeon en Corea del Sur Afortunadamente los sistemas de seguridad de Instagram evitaron que Lee Jong Suk perdiera su perfil dentro de esta red social Los fans al enterarse de esto enfurecieron y pidieron a la plataforma investigar sobre los casos de hackeo y castigar a los culpables Y hablando de los internautas coreanos Esta semana quien recibió toda la furia de este grupo de coreanos inconformes con la vida Fue el integrante de Super Junior Siwon Luego de que su agencia anunciara que el cantante se unirá al reparto del nuevo drama Philo Saizen en el papel principal de la historia Los internautas no dudaron ni un segundo en atacar al idol Y a KBS2 quien transmitirá el drama a mediados de marzo de 2019 Los internautas tacharon a Siwon del lunático, asesino, de tener una mascota asesina y de ser un perro rabioso Siwon, no el perro Los internautas mencionaron que ya no verían los programas de esta televisora debido a este tipo de hechos Acusaron a KBS2 de solo pensar en el público internacional Pues este tipo de dramas, al igual que en el que participa Kim Jong-yeon Son solo para hacer marketing en el extranjero que es donde apoyan a idols como ellos Este tema de Siwon surgió cuando la mascota de su familia atacó a una persona mayor y esta murió unos días después A pesar de que la familia de la víctima informó que la muerte de su familiar no fue a causa de la mordida Y que la familia de Siwon se disculpó sobre este hecho Los internautas parecen no olvidar el tema Aún cuando este ha sido el primer escándalo del idol que había mantenido una imagen intacta durante mucho tiempo Por último, estos serán los últimos lanzamientos de 2018 Y para ello se han anunciado los Convex para el mes de diciembre Así que dime tú si estás emocionado Toaes, Gijon de Tiara y DaVici anunciaron que volverán durante el mes de diciembre con lanzamientos especiales Aunque ninguno de ellos ha dicho la fecha exacta de su regreso Icon despedirá el año con su lanzamiento el día 31 de diciembre en fecha de Corea del Sur El grupo pretende cerrar el ciclo con el lanzamiento de su álbum Repage New Kids Mientras que el dúo de TVXQ planea celebrar su quinceava aniversario de debut Por lo que el día 26 de diciembre lanzará su álbum especial Del cual aún se desconoce el título oficial Yundee Seventeen lanzará su primer álbum en solitario el día 14 de diciembre Chang Suk de BTOB también regresa en solitario Esta vez con su primer álbum en coreano titulado Mark el día 11 de diciembre El día 10 de diciembre se unen dos lanzamientos El de Ryuguok de Super Junior con su segundo mini álbum como solista Drum on Love y Day Six con su mini álbum Remember You's Jump Part 2 Uptension lanzará Laberinto el día 6 de diciembre Y ese mismo día La Boom regresa con su tema Turn In On de su sexto álbum completo Y por último On New The Shiny revela su primer álbum en solitario el día 5 de diciembre Antes de marcharse al servicio militar Voice es el título y será un regalo para sus fans antes de partir durante dos años al servicio Estos son algunos de los lanzamientos confirmados para el mes de diciembre Aún no se sabe si alguna otra agencia estará lanzando temas o singles especiales de navidad de la temporada Así que vamos a estar al pendiente pero por lo mientras los oficiales son estos Y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado Estas son algunas de las noticias que salieron esta semana en cuanto al mundo del entretenimiento coreano Así que si les gustó este video compartanlo con el hashtag chisme coreano No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones Recuerden que por lo regular no tengo día para subir video Así que es importante que activen las notificaciones Para que Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video Compartan el video con todos sus amigos porque ya estamos a punto de llegar a los 200 mil suscriptores Y que mejor que lograrlo antes de que se termine el año No olviden seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción les voy a dejar los links Y pues nada recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y esto fue otro capítulo más de chisme coreano Nos vemos hasta la próxima Bye bye